Pobreza que en líneas generales le apunta con los arqueros, trae bastante arqueros, trae bastantes porteros extranjeros habitualmente llamados. Arqueros bastante aunque ahora está en la banca fuerte de Chal. Claro, que también es frente absoluta de garantía, un hombre con mucha experiencia. Yo recuerdo quizás a uno de los más emblemáticos, Julio Acuña, de aquel histórico equipo de pobreza 86 que jugó la Libertadores en el portero. Más no recuerden un uruguayo, de que pobreza les amo.